Es muy variado el espectro de patologías y profesionales que presenta el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Seguimos conociendo a sus profesionales. Hola Roxana, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina Vandecavelle, soy médica generalista, residía en la Universidad Nacional del Nordeste y realicé mi especialidad en estimulación temprana en el Instituto SEAC de Buenos Aires y recientemente inicié una especialidad en la Universidad de Puyo de Mendoza en desarrollo infantil temprano. Cuando hablamos de estimulación temprana, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a todo lo que sea la intervención en la primera infancia del niño, que sería de cero a los seis años, en forma integral, no en forma individual, sino dentro de todo su contexto, con su familia, con el ambiente que lo rodea y dependiendo de la etapa en la que se encuentre, por ejemplo con la escuela también. ¿Cómo llega un paciente o un alumno aquí a este centro? ¿Cómo llega a una consulta con vos? ¿Con qué diagnóstico o con qué síntomas? Principalmente, como está destinado a todo lo que sea, pacientes en riesgo de, por ejemplo, tener algún desfasaje en el desarrollo, son chicos que vienen derivados de sus pediatras, principalmente los que siempre diagnostican primero son los padres que ven que, por ejemplo, le cuesta hacer alguna cosa, no se concentra, no me mira, no sonríe y ahí es como vienen a la consulta por ahí con muchas inquietudes, con angustia, pero es algo que se puede trabajar y que, digamos, los logros de los chicos después de la estimulación temprana cambian muchísimo. ¿Por qué elegiste estas especialidades luego de tu título de médica? Me gusta mucho, digamos, el cambio que surgió luego del nacimiento de la estimulación temprana, por ejemplo, en el síndrome Down, cómo los chicos pueden lograr y siempre hay algo para trabajar, tienen muchísimo potencial, que muchas veces no es como se suele decir, es hasta acá nomás, así va a ser mamá, sino que siempre hay algo para trabajar y por eso me apasiona lo que hago. Finalmente, ¿qué esperas de tu paciente? ¿Tus pacientitos? Porque son chiquitos. Son chiquititos, son chiquititos. No, espero que puedan lograr el día de mañana tener una autonomía, que puedan decidir por ellos mismos, sobre todo, y me interesa mucho trabajar desde, en forma, siempre digo, recomiendo que sea una derivación oportuna, temprana, desde el momento que se identifica esta falla o este llamado a atención, para que el logro, digamos, sea en forma integral, tanto para la familia. Es genial cómo, digamos, el niño cambia después de la estimulación. ¿Días y horarios que te encuentran en alas? Por la tarde me pueden encontrar a partir de las 16 horas hasta las 20, pero generalmente me adapto a los pacientes, por eso pueden comunicarse con alas y solicitar su turno.